Compartí con ustedes las noticias más importantes del planeta y de la Argentina. En N1230, mirá, ya a mis espaldas tengo lo que es este revival de lo retro, ¿no? No sé por qué me parece el año 94 pareciera ser... Estas son... Bueno, esta es la camiseta de Argentina en el Mundial 94. La anterior era la España del 94. Claro, claro. Por eso digo, pareciera ser como que el 94 fue un año que pudo haber marcado en moda. Me parece que es el último año de las camisetas solgadas. Y después se vino el fit, ¿no? Sí, sí, sí. Las camisetas más pegadas al cuerpo. Pero todo esto viene de la mano de la vuelta de lo retro, del modelo retro. Y qué mejor que Oscar Tubío, para hablar de eso, que con el Jardín de Oscar, allá en los 80, yo me acuerdo cuando iba a caminar por calle Florida, que era una de las salidas, era pasar por allí, o aunque uno iba a hacer un trámite, y en los 90 también iba a hacer un trámite, y pasaba, aunque sea por la galería, por la puerta de la galería, para ver ahí en el local qué era lo que estaba pasando. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, Nacho Goano, Paula Galón y Santiago Ruso, te saludamos aquí en el canal de la ciudad. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Nacho? Buen día, un gusto grande y un saludo para todos. Muchísimas gracias. Bueno, vemos ya arrancando con el Bulldog de fondo, que lució tanto tiempo Chilaber, ¿no? En su buzo. Sí, que erróneamente le atribuyen a Chilaber, pero el primer deportista que utilizó el Monzón fue. O sea, fue Carlos Monzón, cuando él me contrata a mí para que yo haga toda su inventaria, y él comienza a utilizar el Bulldog, y él ha declarado en París el deportista mejor vestido del mundo. Así que viajamos con Carlos a París, fue una cosa impresionante lo que provocó el Bulldog. Pero claro, eso fue en el 75, 76, y lo de Chilaber fue en la edad que era el 90, que lo grababa vos, donde había más niños, y se conocía más. Claro. Oscar, a ver, ¿cómo sos de familia? Contame de tu familia. Eran diseñadores de ropa, es una cosa que te inventaste vos, una profesión que te inventaste vos, un hobby que te inventaste vos. ¿Cómo era esa formación para hacerte diseñador de ropa? Es una mezcla. Pocos saben, pero mis inicios fueron a los 18 años en la revista Dislocada, que vos sos muy joven, pero la revista Dislocada en la década del 60 era como Tinelli, cuando tenía 50 puntos de rating. O sea, era un programa radial donde estaba por ser Balá, Cacho Fontana era el locutor, ¿viste? Bueno, era el programa de los domingos donde la gente no salía a la calle. Y ahí comencé todo lo que es mi conexión con el mundo del espectáculo. Después cuando yo me inicio como el jardín de Oscar, a mí quien me vino a buscar es Carlos Alberto Reu, ¿te van? O sea, para que yo haga todo el diseño de sus mamelujos. ¿Te acordás que tenían como 200 escudos? Claro, claro, claro. Y ahí te digo, Nacho, aprendí todo el mundo del marketing, me empapé y me sirvió como ir a la universidad, porque fue realmente ir a cenar al Sheraton con Recton y tener a Nicky Laudo al lado, Bernie Eccleston. Y yo tenía 35 años, imagínate lo que es. O sea, el hielo con esponja. Y todo eso, dije, ¿por qué no aplicarlo al fútbol? Porque yo veía que Boca compraba las casas, la ropa deportiva, las casas de deporte. Iba a Constitución, a Grillo Deporte, Grillo Sport, y compraba las camisetas para jugar el domingo. Una locura. Y yo veía que la fórmula se hablaba de millones de dólares. Y entonces dije, no, yo tengo que hablar con Armando. Y me lo fui a ver a Armando, y ahí le hago el planteo de que el fútbol se vestía muy mal. No te lo puedo decir a lo mejor con todas las letras en televisión, pero te lo voy a decir en inglés. Le dije, mire, Boca se viste como el cudo. Ah, mirá. Y Armando se empezó. Armando comenzó a reírse. Y me dice, ¿cuál es tu idea? Y entonces le dije, mire, hay que crear primero un ícono, porque el escudo de Boca es muy feo. Hay que crear un ícono. Y ahí nacen las cuatro estrellitas, que te recordás que después lo hizo Maradona en 1981. Claro, el Kama, el club atlético Boca Juniors. Exactamente. Y ahí nacen las estrellas, y además nace el nombre del jugador en la espalda. Fíjate de qué edad estamos hablando, 70. Años 70, ningún club se va a nombre del jugador en la espalda. Y Boca jugaba con Borussia. Le digo, tenemos que hacer realmente la prueba con Borussia. Boca tiene que salir con el nombre del jugador en la espalda, el número lo hice bicolor. Y ahí fue toda una expectativa. Hicimos una campaña con Canal 13. Armando me pidió que nadie vea la camiseta hasta el día del partido. Y cuando fue el partido, yo me encuentro con Mónica acá en Danvers, en el túnel. Le doy la camiseta, ella sale la muestra en Canal 13, y después sale el equipo con la camiseta. Y ahí se provoca una revolución en el fútbol. Te la jugaste, Claudio, porque el fútbol que es cabulero... Oscar, ¿por qué te dije, Claudio? No sé. Te la jugaste porque el fútbol que es cabulero... Estrenar una camiseta el día de una final, después Boca gana 3 a 0 allá en Alemania. No. Pero te la jugaste. No, Nacho, no estás equivocado. Yo me la jugué. Me la jugué, pero me la jugué porque para jugártela no te la podés jugar con All Boys. Yo me la tenía que jugar en el partido más importante que jugaba Boca. Claro. O sea, me interesa jugármela en una final. Y más, la Cábala no tuvo nada que ver porque hasta se me atribuyó después de que Boca en la final que gana 3 a 0. No sale con esa camiseta. Porque cuando yo hago esa camiseta fue en marzo de 1978. Y yo, imagínate que había iniciado mi local en diciembre de 1974. Con 35 años, mi capital financiero era bastante chico todavía. Sí. Y en ese momento yo le dije, Armando, yo a usted lo puedo vestir para este partido, pero vestir a Boca hay que tener un respaldo económico muy grande atrás. No te hagas problema, Oscar, a mí me interesa la idea más que la ropa. Le dije, bueno, perfecto. Y Armando era muy visionario y se estrenó. Y después la usó en la Interamericana. Pero las camisetas eran de Piqué. No sé si recordaste. Sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces, imagínate, Nacho, la lavabas y no la podías usar al partido siguiente. Se achicaba, ya estaba. Te quedaba de tolerita. Exactamente, y el partido con Alemania se juega a los seis meses. No era como ahora que la Copa vos la jugás en 24 horas, 48 horas, una semana. Y a los seis meses, yo le dije, don Alberto, yo no puedo probarle Boca otra vez camiseta. No, vos no te hagas problema porque tenemos camiseta en el vestuario. Y fueron con una camiseta común y ya se ganó el partido. Pero eso es una realidad. Cuando yo le conté la idea a él, la Cábala la tuve en cuenta. Porque yo sé que el fútbol se genera por Cábala. Y más con Toto Lorenzo. Claro. Entonces, el periodismo escribió que Lorenzo no la usó en Alemania por Cábala. No, porque empató la cancha de Boca y no ganó. Mentira. Yo hablé con el Toto Lorenzo y el Toto Lorenzo se enojó conmigo porque no le hice las de Alemania. Pero no las podía bancar económicamente. Claro. Entonces, después vienen, no sé si vos recordás, Nacho. Yo con Maradona hice una camiseta que era con el sol de la bandera argentina. ¿Camiseta de Boca? No, no. Hice una camiseta argentina para la Unión de Italia. La bandera argentina con el sol. Esta camiseta fue un éxito rotundo y Maradona se enamoró de esta camiseta. Mira. Y fuimos con Grondona, yo fui a hablar, me llamó Menem a casa de gobierno, imagínate el nivel que había alcanzado, porque yo le decía a Grondona y a Menem, le decían, miren, no son tontos los americanos. Cada 10 minutos una serie norteamericana le aparece la bandera de Estados Unidos. O sea, nosotros tenemos que tener la oportunidad de meter el marketing, porque en el partido de Italia teníamos el partido inaugural, Nacho. Claro, sí, claro, con Camerún. Claro, porque el que sería campeón del mundo jugaba el partido inaugural. Hoy no es así. Entonces yo le dije, mire, juguemos no la vida acá, porque todo el mundo cree que el partido con más audiencia de un mundial es la final. Y es mentira. El partido que más se ve de un mundial es el primer partido, el partido inaugural. Porque ahí todos creen que van a ser campeones del mundo. En cambio, en el partido final es mucho el rating que tiene, pero los que más se preocupan en verlo son los dos finalistas. Claro. Entonces Menem, que era muy rápido, me la agarró rápido y enseguida me dice, pero yo quiero esa camiseta ya, te reuniste con Grondona. Digo, yo ya estuve en Grondona, Grondona tiene el problema de Bilardo. Bueno, yo voy a hacer una reunión. Y me citó y tuve que ir a reunirme con Galmarini y Grondona, la Secretaría de Deportes. Y bueno, ganó la de Bilardo, ganó la Cábala. Maradona quería la camiseta, la camiseta se iba a estrenar. Y Bilardo dijo, no, que yo salí campeón del mundo con la vertical, rayas verticales. Digo, pero escúchenme, Julio, le digo a Grondona, hay dos equipos en el mundo con camisetas rayadas, o tres, que son Paraguay, Argentina y Costa Rica, que no son los únicos tres. No existe mala camiseta rayas verticales, es horrible. Argentina puede ser Racing de Avellaneda, Racing de Córdoba, busque identidad. Y no, no hubo caso, ganó Bilardo con la Cábala. Y la Cábala le fue como el traste, porque perdió uno a cero con Camerún. Y ahí demuestra que la Cábala no tiene nada que ver con el equipo. Oscar, vos sabés que cuando estábamos viendo ahí las imágenes, ese partido que usa Maradona en la camiseta con los colores y la forma de la bandera argentina, es un partido amistoso que se juega en cancha de ferro para Luba, que estaba el Pato Filiol con un tema familiar en esa época. Pero Diego después, por ese cariño que tenía en esa camiseta, tiene la revancha donde terminás vos creando mitad Newers y mitad la bandera argentina. Sí, esa nace por un problema. Es muy lindo que me preguntaste esto porque tiene que ver con Diego. Diego era un fenómeno. Yo tuve la suerte de ser elegido por él. Para mí que Diego me haya elegido para diseñar toda su ropa fue maravilloso. Él me llama un día desde España y me dice, che Oscar, estos galleros son tarados, me dice Diego. Digo, ¿pero por qué? Me dicen Sudaca. Entonces, por favor, créame una camiseta que tenga la bandera argentina y los colores que yo quiero. Así que poné mitad boca y mitad argentina. Y le digo, bueno, macanudo, yo te la hago. Pero yo le había hecho una a José Barrita, el abuelo, si te acordás de la barra de boca. Cuando viajaron a México, me pidieron ir con la bandera argentina y cada uno de los hinchas que tenga adelante el club del cual eran hinchas. Entonces, era la bandera de boca y la de Argentina atrás. La hice y digo, no puedo a Diego hacer la misma camiseta que le hice a la barra brava. Entonces, me senté en la computadora y empecé a diseñar. Y ahí nace la de Diagonal. Y entonces, le encantó. Le mandé 10 remeras que se las llevó Marco Franchi cuando él estaba en España. Y después me llama a los 10 días Diego y me dice, no, mirá, no son tarados. Me dice, estos están locos. Me dice, ahora me la quieren comprar. Me dan Sudaca y ahora me la compran. Así que tuve que mandarle 40 más. Y ahí la gente que pasaba por el local que contaba Nacho, que venían todos los chicos a ver quién estaba, qué camiseta hacían. Y ahí veían que estaba haciendo la de boca. Y los de River me decían, hacerme la de River. Y ahí le dice, derribe. Después hacerme San Lorenzo. Y así fue. Oscar y también, también, digamos, yo veía a Reutemann, Coria. Bueno, un montón. Pasaste por todos los deportes. No era solo fútbol. No, no, sí. Es que lo que te dije de Fórmula 1 me sirvió. Tuve mucha resistencia con el rugby porque yo tenía grandes amigos en los Pumas. Nos íbamos a comer a los viejos años locos en la costanera. Y no nos podía convencer porque era todo un espíritu amateur. El rugby terminó con todos los jugadores jugando en Europa porque no ganaban un peso en Argentina. Pero ellos se quedan igual. Con quien querían ser amateur, no podía existir la publicidad. Pero yo hablaba con ellos y ellos me decían que vos te enfrentabas a los all black. Y estaban todos vestidos de negro. Y entonces te influía el color, ¿viste? O sea, el verlos de negro. Y el ritual que te hacían, ya estaban todos trais abajo. Y cuando yo hablé con Armando, le conté algo de la Fórmula 1 que obligó a que él se entusiasmara. Le dije que a mí los corredores de Fórmula 1 me explicaban la importancia que tiene el color en el deporte. Porque vos ibas en un auto de Fórmula 1 a 300 kilómetros por hora y venía un Lotus atrás que era el negro de John Player Special. Y vos veías la muerte. Y entonces le dabas paso, sí, pero mentalmente. Porque no estabas pensando. Venía un bravan que era blanco y ahí sí, lo encerrabas a lo mejor porque en total sabías que era un auto. Y a lo mejor el accidente lo tenías ahí. Entonces yo dije que hay que aplicarlo en el fútbol también. Y te voy a contar una anécdota que te va a encantar. Que es tan real eso. Porque todos te dicen, ah, bueno, entonces me he visto como decís vos y gano. No, no es así. Tiene una incidencia. La incidencia es un 30% aproximadamente. Pero yo lo estudié y lo estudié muy bien. Y yo me di cuenta hace poco que hubo una final que River se jugaba el campeonato. River tenía un equipazo. Boca tenía un equipo mediocre. Y Boca le tocó jugar a River con Atlético Tucumán en Tucumán. Y Boca con Gimnasia en Francia de Boca. Se definía el campeonato y transmitían los dos partidos en simultáneo. Bueno, yo no sé falta. Todos saben que soy hincha de Boca desde chiquito. Yo jugué en Boca en las divisiones inferiores. Entonces, indudablemente, cuando llegó el partido, a la mañana fui a desayunar al restaurante donde yo desayuno siempre. Y yo vivo en zona norte. Son todos hinchas de River. Me cargaron toda la mañana porque River tenía un muy buen equipo. Y me dijeron, bueno, Oscar, te esperamos a ver mañana para desayunar justo y festejar el campeonato de River. Bueno, me la banqué, me la aguanté. Pero cuando me iba, me acordé de algo. Y le digo, mira, antes de irme le digo algo. O rueguen que a Adidas no se le ocurra vestir a River de otros colores que no sean los de River. Porque entonces los campeones somos nosotros, le dije. Y me fui. Y cuando llego a mi casa, me siento, yo tengo mellizo, varón y mujer, y mi hija me salió fanática de Boca. Y me siento para ver el partido sabiendo que el campeón iba a ser River. Y cuando se prenden las dos pantallas, veo que River estaba vestido de lanús. Estaba vestido de granate. Y vos decís, bueno, ¿y eso qué tuvo que ver? Y Atlético de Tucumán sacó un empate. No le ganó a River, empató. Y Tevez hace un gol contra la gimnasia y el campeón fue Boca. O sea, cuando vos te enfrentás a River, y River no tiene la banda roja, pantalón negro, la media blanca, mentalmente vos no estás jugando con River. Claro. Estás jugando con otro equipo. Mirá. Eso pasaba. Sí, sabés que en los 80 había un jugador de Vélez, un delantero de Vélez, que lo tenía de nieto a River, que era Comas. Y... De él. Claro, que después juega en Boca. Comas. Claro. Y hay un partido que River después jugaba con Vélez en cancha de River. Si River ganaba, salía campeón. Y el Bambinos hace salir al equipo con una remera que era roja, con tres líneas blancas horizontales. Y le decían, no, Bambinos, la de River. Y el Bambinos decía, no, porque Comas ve la camiseta de River y se agranda. Y se agranda. Entonces le pongo otra camiseta para que no sea grande, porque si ve la de River se enfurece. Así que pasa a Vélez también. Soy testigo porque vos sabés, Nacho, que en el año 86 a mí me llama Santilli, que me vaya, me llama a mi oficina y me dice, Oscar, veníte al Monumental. Y yo me voy para la cancha de River y cuando me reúno me dice, ¿te podés olvidar por un rato que sos bostero? Le dije, yo soy bostero los 90 minutos que dura el partido, pero después cuando yo estoy en River, ¿qué es lo que necesitas? Me dice, vos, y ahí mirá lo que es la cámara. Me dice, vos vestiste a Boca con Borussia y Boca salió campeón del mundo y nosotros ahora tenemos que ir a Tokio a jugar a campeón. ¡No! ¡No me lo cortes ahora! ¡No me digas que la camiseta! ¡Lo frisaron ustedes! ¡Lo frisaron ustedes! A ver si nos termina de contar el cuento. Oscar, ¿me escuchás? Hola. Perdón, se frisó un poquito. Entonces Santilli te dice, vos vestiste a Boca contra el Borussia, te pido por favor vestime contra el Esteagua. Ahora quiero salir campeón del mundo. Entonces le digo, mirá, vamos a hacer, yo a Boca le hice el icono de las cuatro estrellitas. Hagamos una cosa, no me vengas con la galera y el bastón que la pelotudez que dice todos los hinchas, ay, porque somos millonarios. Vamos a querer un icono, algo que signifique el alma del hincha de River. Y me dice, ¿qué se te ocurre? Bueno, dejame unos días. Y entonces yo, mi suegro es Hugo Pratt, que es uno de los divulgantes más importantes del mundo de historieta. Entonces yo estaba ligado a Caloi. Entonces yo fui a verlo a Caloi, tuve la suerte de que me recibiera en su casa. Caloi era fanático de River. Y entonces yo le dije al negro Caloi, mirá, el negro, poné tu corazón de hincha de River. Quiero un escudo, pero que sea un icono. Tiene que simbolizar el alma del hincha de River. Me dije, mirá, la cancha de River, antes te ponías en la tribuna y veías el río de la plata o porque no estaba en la tribuna Sibori. Claro. No existía la tribuna Sibori. Y entonces era el río de la color león. Y ahí nace el leoncito, ¿te acuerdas? Sí, claro. La del ocho hicieron el león. Y el estadio. Esa es la historia de ese escudo. Y a Santilli le digo, hay que sacar la banda en la espalda porque como en Japón no permiten la publicidad, River va a salir con la espalda lisa y el número en rojo le vamos a poner. Y entonces cuando vos vuelvas del campeonato del mundo vas a tener ofertas para esponsorear mucho más importante porque con la banda en la espalda nadie quiere esponsorear en River. Y entonces la verdad que la agarró en el aire Santilli y ahí salió esa camiseta del 86 y tal cual dijiste vos, el bambino era tal cual, el bambino era al revés de Pilar, ¿no viste? Sí. La tenía calculada. Totalmente. Oscar, te agradecemos enormemente tu tiempo y todas las historias que nos has contado. La verdad que vi tomos y tomos del deporte desde el punto de vista del marketing tenés. Así que te propongo en algún otro día la seguimos con más historias, ¿te parece? Chicos, no me dejan ser yo. Bueno, le agradecemos a Oscar que nos haya dado este ratito de tiempo para conocer, agarrado de los retros, de los diseños retros, hablar un poquitito de fútbol y de historias. Pero también, bueno, es una historia retro, ¿no?